Queremos informar que ya tenemos acceso y habilitado todo lo que son los créditos UVA del Banco Nación. ¿Qué es lo importante de esto? Que primero te financian el 100% del valor del vehículo de cualquier 0 kilómetro y el 80% del usado. Otra de las cosas es que el acceso es totalmente fácil, son mínimos los requisitos. Tener en cuenta, obviamente, estar apto bancariamente y no solamente Citroën, sino podemos acceder a todas las marcas disponibles. Estamos hablando de Peugeot, estamos hablando de Chery, Kia, Big Car, que incluye Chrysler, Jeep, toda esa gama, y Citroën inclusive. Estos créditos te dan la posibilidad, como ya había dicho, financiar el 100% del valor del vehículo y retirarlo de manera inmediata, teniendo acceso a la disponibilidad de stock de los vehículos acá, en el concesionario. ¿Esto significa una entrega inmediata con los vehículos que están acá en el concesionario? Exactamente, exactamente. Muy importante, esta habilitación de créditos, obviamente ya es conocida porque se difundió masivamente a nivel nacional, y queremos que la gente se acerque, que consulte por estos créditos, que la verdad tiene una tasa bajísima. Estamos hablando del 5.5 anual, no existe, y menos la financiación del 100% del auto. Tener en cuenta que los créditos no son prendarios, eso también es importante, que una vez que ellos adquieren el bien, es de ellos. Directamente se asó la firma con el banco, así que la verdad que es bastante interesante, mostraría que la gente venga. También tenemos, obviamente, diferentes ramas de financiación, como la tasa cero propia de PSA Finance, en el caso de Citroën y Peugeot, y de FSA en el caso de la marca Chrysler. Acceso, la verdad, variado, para que la gente pueda llegar a su primer cero kilómetro. Bueno, consultas, lo ideal es acercarse al concesionario, sacarse todas las dudas, mirar los vehículos, probarlos. Exactamente, tienen la posibilidad de acercarse al concesionario, ver toda la gama disponible de vehículos, tanto utilitarios como sedán, cupé, deportivos, todo lo que tenemos disponible para toda la gente. Y si no, ponerse en contacto a través de WhatsApp, 2966-320040. Y bueno, también el sábado vamos a estar horario de correo hasta las 20 horas, así que nada, los esperamos, como para que se puedan acercar en caso de que estén trabajando y tengan un horario libre el fin de semana, para conocer el auto, conocer la financiación y acceder de forma rápida y inmediata. Tener en cuenta que esta financiación se accede en 24 horas, así que la verdad que es muy importante. Bueno, ideal acercarse, decíamos, después, bueno, lógicamente conocer los requisitos, acercarse al banco y comenzar la gestión para poder irse, por ejemplo, de vacaciones en un cero kilómetro. Exactamente, la gestión se inicia en la agencia, una vez que se concreta la compra del vehículo, se genera una proforma, se termina el trámite en el banco y al otro día ya iniciás el proceso de firma, inscripción del vehículo, preparación y la feliz entrega. Bueno, recordemos, por favor, días y horarios de atención y nuevamente el teléfono para consulta. Bien, estamos de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 20 horas y este sábado vamos a estar de corrido desde las 9 de la mañana, perdón, 9.30 de la mañana hasta las 20 horas. Y el teléfono es 2966-320040.